CANTO GRANDE pero sospechamos que el viento nos va a abandonar en de acá una hora entonces preferimos retornar y lo estamos haciendo por seguridad ¿no? no porque seguridad porque en realidad podríamos quedarnos a dormir perfectamente en CANTO GRANDE pero no, hay un compromiso esta noche entonces hay que volver antes y ahora estamos pasando por el canal eso que vemos a la derecha a Bombordo es la isla de Mamenduin también conocida como Macuco y del lado izquierdo a Bombordo antes dije Bombordo pero era BORSTE esto es Bombordo donde está el continente esta es una parte de la península de Puerto Velo y Bombiñas y este promontorio que se ve aquí divide las playas de Taña a Praia de Concepción y Mariscal allá al fondo allá al fondo está Ganchos Palmas y más a la izquierda ahora la isla de Florianópolis y allá al fondo en el medio hay una piedrita donde normalmente están los lobos marinos que hay uno que ya se quedó a vivir acá que tal vaquita está bien está listo como siempre el vaca apostando por la seguridad porque ha llegado vivo hasta ahora porque por seguridad bueno este es un bebedito largo porque no quiero cortar el momento no acá viene viento sucio pero no pasa nada tenemos corriente de marín a favor que lindo estar acá realmente una oportunidad en estos momentos tenemos corriente de favor entonces a pesar de haber un viento sucio o flojo el barco se continúa moviendo perfectamente y hay una corriente marina de unos 3-4 km por hora aquí no sé si se percibe es como un río y ahora tenemos albahaca tratando de salir de la calma prendiendo el motor JBT Jajajaja El viento sucio Pasan estas cosas 43 Viento sucio ¡Gracias! ¡Gracias!